Y dice así. Únicamente raras veces son las palabras las que te eligen. Llegan despacio, como bombeadas por un motor agrietado. Huelen a zmizcle, saben a hiel, queman como queman las miradas añejas de utópica superioridad. A menudo son las palabras las que te rehúyen. Se evaporan como humo vespertino de un amanecer desolador. Como niebla entre tinieblas de una vida ya desgastada por las canas. Y entonces dejan tras de sí un rastro de miedo, de ceniza flotando en la ausencia de un latido. Pero, de vez en cuando, hay instantes en los que ambas cosas se funden, como en un juego cruel de cruda realidad, como el hielo en el fuego desolador de mi corazón. Y te dejan sumido en la desazón de saberte sin saber qué fue, de aquella poesía que por tus venas vagó y que te hubiera dado la vida eterna y que sin embargo te abandonó. Como una burla del destino, como una mala canción, como me sucede cada día, como en cada respiración.